¿Qué se fraguó entre la gente más cercana del Presidente de la República? Tenía muy claro que todo esto se fraguó con la gente más cercana del Presidente de la República. Así parece que lo confirma hoy la Fiscala. Sabemos que se solicitaron datos personales, confidenciales, desde el mismo despacho presidencial a diferentes instituciones. También tenemos claro que presionaron a funcionarios de otras instituciones como Hacienda, la SUJEF, la Caja y el mismo UJ. Tenemos claro que ustedes sabían que era un decreto ilegal y no le pueden pasar a la ley por encima ni a la Constitución. Don Víctor, también ustedes saben que usaron un software libre que permitía que terceras personas pudieran violentar la privacidad de los datos. Yo le quiero decir, don Víctor, que en todo este escenario, en todo este escenario, queda una persona por fuera que es la cabeza de esta organización y que no la ha tomado en cuenta nadie, ni siquiera la Fiscalía. En la organización maquiavélica de todo esto, la cabeza de la GAL, que usted sabe que es la GAL, que es quien está detrás del presidente, dejando la dirección jurídica por fuera y diada por Carvajal, la cabeza es Juan Alfaro. Juan Alfaro es parte de todo este engranaje. Yo tengo información clarísima que se la voy a hacer llegar por si tiene duda, así como tengo duda yo de usted, de todo lo que ha dicho, porque decía mi padre que él aprendió a firmar cuando aprendió a leer. Y usted firma sin leer, eso es preocupante de un ministro. Y yo le voy a contar una cosa, Juan Alfaro, como Hacienda, no traslada información y les nega información a ustedes, lo trasladan de viceministro de ingresos. Allá lo tienen a Juan Alfaro, el que fue el viceministro de trabajo del señor presidente de la República. Hoy lo tienen en Hacienda. Hoy está ahí de ingresos, es parte de esta organización para como no pudieron tener información de Hacienda, trasladan aparte al coordinador del GALP, de Casa Presidencial, el superpoder legal que está detrás del señor presidente, del que usted conoce muy bien. Yo le quiero decir, don Víctor, y voy a montarme las palabras de la diputada Ana Lucía, que fui yo cuando descubrí los 3 mil millones que ustedes habían presupuestado para la implementación del programa LGTBI en el presupuesto, que ustedes dijeron, ah, no, no, un error material. Mil disculpas. Mil disculpas fue un error material. Entonces, yo le hago la pregunta a usted, yo le hago la pregunta a usted, de esos 70 millones de los que hablan, hoy la diputada Ana Lucía, y usted claramente me dice a mí de que son dineros para renovar equipo, que no era para una unión, una unidad de datos, una oficina de datos. Usted lo dice claramente. Entonces, dice que es otro error material, como en muchos de los presupuestos. Y ante esa consulta mía, y la exposición suya, donde dice que es para renovar equipo, que no es para la creación de ninguna oficina, abro comillas, le dice a su compañera de fracción, doña Laura Guido, si nos hace falta, y ojalá no los pudiera enviar por escrito, una justificación de la variación de los montos, porque no consta en exposición de motivos, y sería significativo para esta comisión, poder contar con el detalle de qué utilidad tienen los equipos, cierro comillas. A lo que usted contestó, con todo gusto, abro comillas, con todo gusto, podemos ampliar toda la información que sea necesaria, para que conste en el expediente, que ustedes tramitan en esta comisión, cierro comillas. Yo quiero preguntarle, don Víctor, ¿por qué no envió esa nota, como se lo pidió la diputada Guido, su compañera? Voy a hacerle tres preguntitas, por temas de tiempo, si gusta la va apuntando, para que después no me diga que se lo olvidó. ¿Por qué el mes siguiente, que afirmó que no se crearía la oficina, ahí, en esa comisión, al mes siguiente, usted firma el decreto de lupat, donde estaba, en realidad, negando que esos fondos fueran lupat, sino que era para equipo? Sin embargo, sin embargo, usted firma. Y por otro, la semana pasada... Por el orden, diputada Solís. Gracias, presidente. ¿Puede darle, por favor, dos minutos míos, que soy la que sigo al diputado Peña, para que pueda terminar? Con mucho gusto, así se consignan. Es que la semana pasada, el diputado Enrique Sánchez, dijo aquí mismo, que usted vino a defender, el presupuesto, del upat, en hacendarios. Usted no vino a defender, ningún presupuesto, para equipo. lo que quiero decirle, lo que quiero decirle, es que usted vino a mentirnos, a nosotros, diputados, usted es ministro de la presidencia, usted vino a mentir, aquí, y eso es preocupante, porque no es correcto, todo lo que usted viene, está diciendo ahorita, porque usted a mí, personalmente, me engañó, con sus respuestas, y también engañó, diciendo que iba a llegar, un documento de parte suya, a la comisión de hacendarios, que tampoco lo hizo, y un mes después, está firmando, lo alopat. Eso, es mentir, señor ministro. Tiene la palabra, el señor ministro de la presidencia. Gracias, señor presidente. Señor diputado, primero, aclararle, decirle, con todo respeto, que no vine a mentirle, a esa, a esa, en la audiencia, que usted está haciendo referencia, me acaban de indicar, que el oficio, a que está usted haciendo referencia, que ofrecí enviar, fue remitido, el 9 de octubre, y el oficio es, DM578, 2019. Podemos verificarlo, a ver si, si estamos entonces, este, hablando exactamente, de lo mismo. En segundo lugar, ciertamente, los 70 millones, que se justificaron, y que, a lo cual usted hace referencia, son 70 millones, dirigidos, a la compra, de equipo, que por cierto, de eso, se encuentran, en trámite, de, de ejecución, y no, no se ha gastado todavía, esos recursos, no se ha gastado nada, de esa partida, en un proceso, administrativo, de contratación, del, 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 del equipo, y, cuando, insistí, tanto en la comisión, como posteriormente, en una conferencia de prensa, ante una consulta de periodista, es que, no estábamos creando una, oficina, no estábamos creando códigos, presupuestarios, para contratar personas, no esa era, no era esa, el propósito, de, los 70, los 70 millones, a que usted está haciendo referencia, entonces, en, en lo concreto, no le mentí, como dice usted, porque, esos 70 millones, están dirigidos, a la compra, de equipo, y el procedimiento, administrativo, que sigue, y lo otro, es, como lo mencioné, hace un ratito, en la exposición, de motivos, del presupuesto, si se hace, claramente, una referencia, a, que, en la presidencia, se realizan análisis específicos, de temas, en política pública, con diferentes bases de datos, es como la, justificación del programa, pero los 70 millones, son, focalizados, y orientados, a la compra, de equipo, esa es la verdad, y fue lo que yo, le expresé, el día de la comisión, de Hacendarios. En el uso de la palabra, el señor diputado, Peña Flores. Señor ministro, le, le vuelvo a decir, que, apuntar a las preguntas, que le hice, porque se le pueden olvidar, no me contestó, ninguna de las anteriores, y yo quería decirle, también, cuál es la participación, claro y conciso, porque usted es muy hábil, claro y conciso, la participación, de Juan Alfaro, en todo este engranaje, quién es Juan Alfaro, en el GLAB, y quién es Juan Alfaro, en la participación, de esta oficina, yo quisiera, que usted fuera conciso, y que me dijera, esa participación, y además, quiero decirle, que aquí, dice, en realidad, no es la creación, digámosla así, dijo usted, de una oficina, es la actualización, de equipo informático, para labores, que realiza el despacho, del presidente, pero el diputado, Sánchez, dijo que usted vino a defender, el UPAD, no equipo, muchas gracias, tiene la palabra, el señor, ministro de la presidencia, gracias, señor presidente, señor diputado, cuando llegué, al ministerio, de la presidencia, en agosto pasado, don Juan Alfaro, estaba ahí, desempeñándose, como, viceministro, de la presidencia, para asuntos, de diálogo social, y asuntos, políticos, en el contexto, de todo este tema, se me ha informado, que había, una especie, como, de designación, formal, en algún documento, en alguna circular, como colocándolo, a él, como director, director, de la, de la GALF, en la vida real, pues, don Juan prestaba, alguna asesoría puntual, algún apoyo, a, este grupo, de asesoría legal, pero se desempeñaba, y en realidad, me colaboró, intensamente, hasta que, se trasladó, como viceministro de Hacienda, en las tareas propias, del, del viceministerio, con esto, lo que quiero decir, es que no estaba instalado, dedicado, tiempo completo, con rango de viceministro, a desempeñar funciones, en la, en la dirección jurídica.